Venga, 6x cuadrado menos 2x partido 2x. ¿Qué hago? Como que yo que sé, saca factor común de arriba para empezar. 6x cuadrado es 2 por 3 por x por x. Y abajo es 2 por x y queda. Abajo, arriba queda el factor común que es 2x. 2x por, aquí queda, 3x menos 1. No, es que aquí, si tú pones que es 3x, esto no es igual que esto. Esto es, 2x por 3x es 6x cuadrado. ¿Y el menos 2x qué? Aquí, cuando no queda nada, en este factor se pone un 1. Porque 2x es lo mismo que 2x por 1. ¿Vale? ¿Abajo no? Abajo no, aquí un 1. A ver, ¿cuánto es? 2x por 3x menos 1. Esto es, 2 por 3, 6. x por x, x cuadrado. Menos. Aquí queda, 3x menos 1 nada más. Muy bien. No se quitan, se simplifican. ¡Qué tranquilidad! ¡Otro! ¡Otro! Aquí hay que reconocer los productos notables. Psss, aquí, la vista aquí, el cerebro aquí. No, no te has enterado de nada. No se puede quitar cuando estás sumando o restando. No se puede. Entonces esto queda. x menos 2 al cuadrado partido más 2 por x menos 2. Se simplifica esto con esto y queda x menos 2. Lo voy a escribir. Mañana dividimos. Pero te tienes que repasar las tablas. Y no, no se puede. Y ahí no se puede simplificar nada. No inventes porque no se puede simplificar. ¿Vale? No te estás enterando de nada, ¿no? ¿De qué? De algo, no. Es que te enteras o no te enteras. ¡Y ahí está! ¡ Og св